Tochi y Sebastián y Alonso. Primero, en el laboratorio digestivo se encuentran, ah bueno, tienen diferentes partes, que es la cavidad bucal, esófago, trachea, tubo digestivo. Bueno, en sí se divide como en tres partes generales, la cavidad bucal, después todo lo que es el tubo digestivo, que incluye al estómago, al esófago, y aparte también están los órganos asociados como el hígado y el páncreas. Y ahora sí, a la hora les voy a hablar un poco de cavidad bucal. Bueno, el cavidad bucal en sí está dividido, bueno, está limitado por los dientes, los cachetes, el paladar, la lengua, la parte, ay, ¿cómo se llama la parte de abajo? Eh, piso de la boca y el, en la zona del lenguaje. Este, en sí está dividida por una superficie húmeda llamada de esposa, que consta de dos capas, epitelio clasificado, no creatinizado, y lámina propia o bien detenido con el volaxo. En sí, la lámina propia es como una capita chiquita, que está entre el epitelio plano y, pues, en las partes más elásticas tiene una capa, este, llamada submicosa, que está constituida del tejido conjuntivo relácteo, este, son denso, y se divide en tres tipos, mucosa de revestimiento, en el caso de mazalicatoria y especializado. Este, en sí, aquí, bueno, la primera imagen es el epitelio plano, este, estratificado, no, acá, así. En el A se ve, en el plano, el B, la versión basal, este, y en el C, una, un tejido reláctivo, que es placa por, bueno, este, aquí, es la, la lógicía, y en esta, este, este, es una zona, es la, es una zona externa de la lógicía, pero, este, aquí me equivoqué, la de revestimiento es esta, y la de revestimiento es esta, y la de revestimiento es esta, y la de revestimiento es esta. Este, este, en sí, la, la de revestimiento es no queratinizada, este, de hecho, es, es, este, este, cubre, los labios, las mejillas, en, este, el paladar blanda y el paladar duro, que es la tensión de las ocho, este, el masticatorio es, 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 espitalia, es epitelio gelatinizado, y estratificado y tiene una lámina gruesa que es la de acá y el especializado ¿el masticatorio no está? el masticatorio es el el masticatorio es el masticatorio es el que está creatinizado y se encuentra en el paladar duro en zonas donde hay mucho rozamiento y el de revestimiento es en todas las zonas blandas como en la parte interna del cachete en el piso en medio de los cachetes de hecho la masticatoria se supone que es más gruesa por lo mismo que el masticatorio es más gruesa en sí la de revestimiento creo que es un poquito más más atrás en el paladar duro en el paladar duro y la especializada es la que está más adentro de la situación que es la que sirve como para para no, no sé es para está como más especializada es que está más unida al hueso y bueno para los labios que también es una parte es una capa externa de criterio que era utilizado con anexos los anexos pequeños son los donde tienen las velocidades ciertos tipos de cándulas pero es lo más externo la cara externa el vermellón o borde libre o zona de transición y la piscosa la cara externa pues es la que nos está más el vermellón es el borde libre el vermellón borde libre o zona de transición es de color rojo ya que tiene muchos vasos sanguíneos y es epitelio para queratinizado y queratinizado sin anexos y en la mucosa labial es un epitelio no queratinizado posee una sumucosa y eso de las glándulas saludo a la gente porque no lo vamos a disfrutar y presenta una parte central en el paladar está constituido por el paladar duro y el paladar rando el paladar duro el paladar duro en sí es queratinizado no es es no queratinizado y este y tiene adipositos pero creo que no se lo da más porque no lo pone muy bien de hecho el albando no lo pone porque no lo pone que se vea muy bien este tiene glándulas albales y el paladar duro es una mucosa de los alimentos no es terapinizado pero no encontró una imagen que se encontrara bien de hecho es muy difícil encontrar una imagen en el paladar duro y la raíz la cara rosal está recubriota con una mucosa áspera y es como la parte más exterior la raíz la cara ventral está cubierta por un epitelio queratinizado de hecho si hacen un corte se ve la cara la cara que se han movido y la cara ventral y la raíz que es la de más adentro se divide por la de más atrás se divide por la delingual la delingual se supone que está en la parte más de atrás de la lengua y después no sé cómo se ve pero no sé si se puede imaginar la delingual este se llama delingual porque termina como delingual y está formada por papilas calciformes y hay bueno en esta en la raíz hay cuatro tipos de papilas que son filiformes filiformes y calciformes en todas las lenguas están formadas por cuatro papilas filiformes filiformes calciformes y poliadas esto es un micrón muy interesante es una calidad de calentero lo puse porque es bueno que no es muy raro porque los peces se suponen lo puse en lengua porque los peces se suponen que no tienen una lengua como tal sino es esto que está acá y está como más está como más puesta atrás está como doblada por así decirlo y no es considerado una lengua según lo que ven si no es parte de la calidad total y de las filiformes calciformes las filiformes es aquí los peces para que lo hicieran por el cual te pregunto las respuestas las filiformes en actas las filiformes las filiformes en actas y las filiformes en actas estas papilas se distinguen más por la forma en la que se forman esta es el pico 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 la b es tejido conectivo lapso se supone que no se ve y el c es musculo estén y con la cara aquí se supone que esto es que tiene un labio pero la parte de de la parte de como como un labio como un labio es la parte central de la lengua de las papilas que se supone que se llaman las puntiformes que tienen una función mecánica de fricción y esas están más hacia los laterales tienen el pico de arrecimiento y no tienen botones estativos los laterales que se supone que no son para eso y es que la tiene son las puntiformes se llaman puntiformes porque tienen forma de agua que una base muy estrecha y una porción super más super que sea de la tabella y tienen pocos botones educativos no están tan especializados hacia el gusto y se distribuyen de forma irregular entre las tipos de las antiformes de hecho hay una imagen que encontré en una parte que están las filipones y antiformes que no tienen como si estuvieran distribuidas entre ellas o sea no tienen un patrón como tanto las foliadas son están en el borde lateral de la parte anterior de la lengua pero en estas no se encuentran en adultos o casi no se supone que estos son muy tensionales al gusto pero solamente se encuentran con 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 recién nacidos este tienen una lámina propia este y tienen están separadas por un chico láminas y presentan papilas primarias y tres estrictas las papilas calciformes lo que se presentaban mal pero son las estructuras grandes con forma de cúpula de hecho parecen más de cúpula de cúpula bueno según lo que encontré tiene de 8 a 2 estructuras pero también encontré otros lugares que tenían que se distribuyen en la región peringual o sea hasta atrás y cada papila está rodeada por el flujo estas papilas sirven para limpiar el alimento acumulado y para que las lulas que son para que las lulas receptoras de cristo se puedan limpiar continuando correctamente y las trándulas de ponerle de hecho normalmente vienen justo debajo de las calciformes en la rotina fin línea y son un rojo impar y aleatorne de más estrangulares sirven para los procesos sensoriales de agresivos y digestivos y eliminan a estos son los que eliminan los restos y salen de amadas y son los construtivos por asignos a los 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 bulbos construtivos se supone que cuando la lengua nosotros tenemos más o menos como el mismo construtivo un poquito más esos son justamente los que sirven para el gusto en cada una de las glándulas tenemos muchísimas y son quimio receptores en los humanos se encuentran en el pirigatis en el paladar blando en la paredes de la botila de la paredes de la paredes y se regeneran con mucha posibilidad pero sin los tipos de células de cada huevo es las guasales que están aquí según lo que vi las únicas que se podían distribuir como tal son las escuras y las claras pero también se distribuyen por como cubitadas las guasales siempre van a estar acá las intermedias siempre van a estar justo en medio del vuelvo las oscuras y las claras pueden estar ubicadas en el borde y se distinguen nada más porque las oscuras no se espera que lo es más moralita y la clarita menos moralita pero sí es como color lila diferencia entre morado y lila que es muy claro de hecho es un diseño estos son de la 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 de las intermediales creo que ya está ahorita no bueno este es monológico que se ve si se no se va a bueno las glándulas salivales producen saliva el líquido que es para la digestión que lubrica y protege lo que es todo el tubo digestivo en en esta hay tres partes principales que son tres glándulas salivales máximas ahora les voy a decir los tres tipos de células que tienen las células serosas que son con forma piramidal que son estas de acá estas chiquitas de aquí que se ven más o menos así tienen que verse de esta forma son tienden a ser más moradas y las células mucosas que son cúbicas o cilíndricas y su núcleo es ovoide y siempre se va a encontrar en la periferia pegado a la membrana basal como se muestra en esta pero siempre se van a ver así no tan redondas pero si van a ser circulares y va a estar el núcleo aquí en la orilla las células miopiteliales se pueden encontrar en todas las glándulas salivales no encontré una imagen en sí que me ponga cómo es cuál es las células epiteliales pero están dispersas por todas las partes en las glándulas la primera bueno para diferenciar bien estas son las glándulas cerosas y las glándulas macosas son estas más redonditas así puede decir que se ve el núcleo la glándula la glándula parótida está compuesta únicamente o sea exclusivamente por células cerosas no se va a encontrar mucosas nunca tiene abundancia y secreción de proteínas y actividad elevada de amilasa si se puede dar cuenta que aquí está bien redondeadito lo que es la célula bueno esas chiquitas son el núcleo de la célula y siempre van hacia lo que es el as de luz pero no siempre se ve el as de luz son polifórmicas la glándula sublingual submandibular perdón es mixta podría decirse se pueden encontrar de los dos tipos tanto cerosas como mucosas se ve pues así se ve se ve súper dividido donde empiezan las cerosas y donde empiezan las las mucosas están súper pegaditas pueden encontrar dispersas alguna cerosa entre las mucosas pero casi siempre se ven como separaditas o sea dividido donde empieza una y donde empieza la otra la glándula sublingual esta presenta más glándulas más células mucosas que células cerosas si se pueden encontrar cerosas pero en su abundancia es mucho más evidente encontrar las mucosas que son estas chiquitas de acá y acá podemos ver las las cerosas bueno las capas del tubo digestivo una parte importante de la identificación de todos estos órganos es saber que es un tubo digestivo y para saber que es parte del tubo digestivo tenemos que saber que tienen estas capas las vamos a explicar de adentro hacia afuera las capas son la capa mucosa la capa musculare externa y la capa serosoboventicia aquí no se alcanza a observar tanto pero esta capa de aquí sería la capa esta capa de aquí es la mucosa arribita de la mucosa pegada siempre está la submucosa después tenemos una capa muscular que esta está dividida en dos capas esto se los voy a explicar y hasta arriba es la capa que se recubre todo que es la capa denticia o serosa la capa mucosa la capa mucosa se separa en tres fases que sería la capa epitelial o epitelio laminar que es un revestimiento de todo el tracto y este cambia dependiendo del órgano en el que se encuentre o sea cambia para las funciones y lo que se necesite no de cada órgano no es igual en cada órgano pero todo lo tiene esta es la lamina propia que es un tejido conjuntivo laxo que está abajito de todo el epitelio también se encuentre en todo y está la capa de musculares mucosa que es una capa de musculo liso muy delgada que está también junto a la lamina propia la capa es una capa de tejido conjuntivo de densidad variable se puede ser laxo denso dependiendo de donde nos encontremos pero casi siempre es laxo es más así tirándole laxo aquí están los parches de pellet que son ganglios linfáticos estos tienen la función de deshacerse de todos los patógenos que entran al organismo como saben es el tracto digestivo aquí es donde entra la comida son patógenos externos al cuerpo entonces es muy importante que sepamos de los ganglios porque estos son los que se encargan de deshacerse de todo el muglero que entra al cuerpo los marcan para así favocitarlos se me olvidó el nombre pero tiene un nombre específico este tipo de eliminación y luego aquí están los precios de meissner en esta imagen no se muestra pero junto con otros que les voy a explicar en un momento son todas las terminaciones nerviosas de todo el tubo digestivo la capa muscular externa es un grueso estrato de músculo es un bastante notorio es músculo liso orientado de dos maneras como les estoy explicando ahorita es en forma espiral como de esta manera y en forma es estiral y dividen dos capas como les estaba diciendo ahorita es en forma circular y en forma transversal o sea vamos a ver una capa que va de la manera en la que hacemos el corte si hacemos un corte así de tubo y una que va recorriéndolo todo por encima recorriéndolo de esta manera aquí están los plexos de Auerbach que son los que les estoy explicando ahorita que son los plexos nerviosos estos junto con los pasados son los que hacen que sea todo el movimiento es un movimiento que nosotros no controlamos que es el movimiento por el que se mueve toda la materia por dentro del tubo la capa cerosa la capa cerosa es la capa que recubre todo el tubo es el mesoterio se llama así porque es sobre por fuera de es un recubrimente epitelial aquí tenemos la imagen aquí podemos ver la capa cerosa aquí está toda la capa circular aquí podemos ver los dos arreglos de la capa muscular se pueden diferenciar aquí es un arreglo más como circular y este es un arreglo más hacia nosotros viendo de esta manera aquí se encuentran los flexos las terminaciones nerviosas estos dos como pequeños lobulitos los de aguerbach si son las terminaciones nerviosas de todo el de todo el recto digestivo y aquí podemos ver la capa cerosa que es la última capa que es el epitelio y esto es muy importante porque estos se representan en todo el tubo digestivo y es la primera fase para identificación todo el el tubo digestivo lo tiene y ya para identificar cada uno de los órganos debemos especializarnos en cada una de las características especiales de cada uno que es lo que nos va a buscar a nuestros compañeros y como un pequeño reencuentro aquí podemos ver un diagrama podemos explicar más o menos cómo lo podemos ver o dónde se encuentran todos esos nombres de todas las capas que son mi compañero aquí podemos ver que desde afuera hacia adentro está la capa mucosa después sigue la capa suposa de adentro de adentro hacia afuera la capa muscular y hasta el último sería la capa cerazo la cual muchas veces varios órganos tienen similitudes ya que se encuentran pegados y conforme van a avanzar se especializan o se diferencian mucho más este tipo de capa sin embargo cuando se encuentran unidos como podemos decir el estómago y el esófago al inicio se van a aparecer mucho pero ya cuando se van están siendo ya se pueden especializar o diferenciar mucho más bueno primero el borro al inicio de la cavidad bucal hacia el estómago y ahí viene el refrujo pues sí el refrujo del jugo ástico y bueno tenemos la capa mucosa y la capa muscular externa y cerosa este vamos a enfocar el esófago porque la mucosa tiene el epigelio plano es notificado a diferencia de lo demás que es epigelio sehídrico y en la misma cosa como había mencionado sebas pues se ha seguido con un cultivo denso y es también una loca y una glándula y en la capa muscular tenemos dos que se ha dividido en dos capas una de los urinal y otra la glándula o sea trigal y y bueno aquí vemos la mucosa más cerca y el cambio del esófago hacia el estómago la mucosa es abrupto o sea está el epigelio plano el epigelio plano es notificado y cuando pasa el estómago la mucosa es un cambio así super marcado cambia el epigelio cilindrico también el esófago se divide en tres partes anterior medio y posterior en el anterior en la capa muscular vamos a encontrar el músculo esquelético en la parte media el músculo esquelético y liso y en la parte posterior el músculo liso si tienen dudas o quieren escribir algo de lo que está en las presentaciones pueden interrumpir a sus compañeros un poquito ¿sí? eso del anterior medio posterior es si se estuvo y se divide si la parte de la hacia arriba sería la ahí la parte anterior sería la parte más la revita la que se ha conectado con la cavidad bucal la parte media que es la más larga con la faringe la posterior que es la que conecta con la cavidad bucal no cabe la bucal con la faringe y bueno sigue el semáforo después también encontré que era esófago 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 y la verdad es que no 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 después primero esquelético ajá después después esquelético y liso en la misma región eh en medio así sí yo ajá sí la retrasa y la retrasa al final entonces en la farinque es donde tiene puros músculos estriado esquelético si 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 la más larga es la que tiene de los dos este no, aquí aquí bueno, si es más aquí es rotitudinal y aquí es circular no al revés circular y rotitudinal no, lo dijiste igual otra vez circular y ese circular está cortado longitudinalmente y el otro está cortado transversalmente pero el nombre de la capa no cambia no importa como se ve el corte de la sepa la que sigue ¿qué pasó? no, el nombre de la capa es circular interna y longitudinal externa dependiendo de cuál está más cercana al epitelio depende de cómo se acomodó el bloque de parafina para cortar no, es que el nombre sí se llama no, es que se vea no entiendo tu pregunta sí, es cómo se acomoda con respecto al tubo digestivo no cómo se acomoda en el corte histológico porque el corte histológico depende de cómo está orientada la muestra el momento de la inclusión a ver, sí bueno después del estómago tenemos que es el estómago que básicamente se encarga de la depresión parcial de los alimentos y la selección encima de las hormonas y este posee funciones tanto proclinas como exotinas y en sí el estómago es el segmento hidratado del tubo digestivo que es todo lo que está de color naranja y tiene por objetivo principal transformar el color alimenticio en una masa viscosa que se denomina con la piel bueno dentro del estómago tenemos la zona capa volcosa viscosa y muscular externa yo solo les puse las características que lo diferencian de los otros aparte como le podemos diferenciar cuando lo vemos en el microscopio dentro de la mucosa tenemos tres dos tres campas el epitelio que podemos encontrarlo simple psiquiétrico y con células transformes la lámina propia que tiene glándulas gástricas y la capa muscular de la mucosa que puede ser circular interna lo que se utiliza la externa y a veces de silio transescolar dentro de la mucosa podemos encontrar tejido con cultivo dentro sin glándulas y en la muscular externa puede tener oblico interna circular media y los hipotenales siempre siempre llevan el mismo o sea dentro del estómago podemos encontrar cuatro regiones primero primero tenemos el cardiax que es un orificio del estómago por el cual se comunica con el estómago digo con el sofá y esta puede ser de glándulas pululares simples programificadas y tiene células secretoras y parítanos aquí podemos ver donde se ubica el cardiax que es hasta abajo hacia arriba y podemos ver sus estas serían como las glándulas y que programan aquí que dice tubulares simples o gamificadas y aquí podemos ver simples o gamificadas bueno también tenemos el filorio o antropilórico que posee los cositas gráficas profundas en las que pueden multiplicar glándulas bilóricas pululares simples no gamificadas y presentan cositas largas y glándulas cortas aquí son cositas largas y glándulas pequeñas y pueden y son gamificadas y tenemos el cuerpo y el fondo que lo puse igual porque tienen características similares el cuerpo es la región más extensa del estómago y el fondo y el fondo es la región filatada que forma una especie de boba sobre encima del calle que es tu lado bueno el fondo es tu de arriba y el cuerpo como serías todas y en la subcapa mucosa se se encuentran las nublas populares que posee interfecciones que es el tismo que posee células mucosas el cuello células madre mucosas del cuello y parietales que eso ahorita se lo doy y en la base presenta células parietales y sí como tenemos el cuerpo de solo porque tiene características no sin la y bueno tenemos las células la primera es la célula esposa del cuello que aparece entre las células militares del cuello las glándulas claspecas tiene una forma irregular y tiene granulas de sucesión cerca de la superficie de la mano bueno serían las dos no sé si ven como serían como así las células emocional predominan en la plantión basal de la glándula claspeca posee glándulos poseen en sus glándulas una encima llamada de el escenoceno que está en la proteína y poseen características de las células que sintetizan corta escenocina esta sería ¿cuál es la diferencia entre las dos? me parece que la forma de las escenocinas en la planta va a estar ahí no que les parezca que se vea ahí ¿cuál es la forma ¿cuál forma? pues que estas son como más circulares y estas son más circulares no son buenas fotos no se notan muchas diferencias entre las dos las las sí a ver qué son observar el culturante, el culturante, el culturante, el culturante, el circulare, que se meten a buscar. Esto es cuando está en reposo. Y bueno, aquí es un imagen de las células así, y las fechas están señaladas en las células que se encuentran en reposo. Y aquí tenemos, bueno, este es un imagen más específica de la diferencia entre reposo reactivo y cuando está activa, las especulares, que son las especulares, se fusionan con la membrana celular para formar la naturaleza, más propiosidades. Este es el texto que se está señalando cuando está reactiva. Y pues, bueno, no se va a ver en siglas circulares, pero lo que yo puedo observar es que cuando se ven en reposo, se ven como más oscuras, y cuando están activas, se ven un poco más claramente, y aquí ya se ven como más. Y por último tenemos otras células endocrinas, que se encuentran cerca de la base de las plantas clásticas, y bueno, su principal productor y creador es la nitróxica de vitamina y la pregina. Y bueno, es como una estructura donde podemos encontrar a diferentes niveles, pero diferentes células. ¿Qué parte del estómago sería ese esquema? Pues, sería el cuerpo. Bueno, sería el cuerpo. ¿Pueden ser los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Aquí? Ese es fondo de estómago. Bueno, después del estómago, si hay lo que es el sistema del lado, se produce una discusión, y donde se hace la absorción, el 3, el 3, la 3 en la última, ese es el de células arteriales de reducimiento que alteran los dientes y dentro del intestino delgado también podemos encontrar las capas de esposa muscular externa y capas de muscular y bueno el intestino delgado también se divide en dos elementos que es el 1 y el 3 y el 2 no llega un duendecito y le cambio a la diapositiva bueno el 1 es la parte central de los segmentos es la parte de arriba y la parte de abajo y bueno dentro del yuno en su capa mucosa podemos encontrar células de disforme el vídeo es un vídeo simple con velocidades también a la propia y bueno y bueno esta es una imagen del yuno de la parte mucosa y bueno todo esto es una una escritura de que posee el plástico el tejido con el tibolaxo y células de disforme y el tibolaxo y león bueno bueno al igual que el tibolaxo en su capa mucosa las mismas características pero el uno que bueno encontré que el tibolaxo se diferencia porque tiene otro tipo de de células y bueno esa igual es un parte de el tibolaxo de el tibolaxo ese se ve igual en la anterior en que se diferencian yeyuno e ilion no se ven iguales sino no tendrían nombres diferentes en que se diferencian esa foto no es de ilion en que se diferencia de la anterior ni en las características que están escritas se ven diferentes en que son diferentes no morfológicamente estamos viendo histología les voy a dar laminillas para que las identifiquen en laminillas cuál es la diferencia que se ve en las fotos que traen bueno las películas se ven un poco distintas y aquí bueno yo aquí las imágenes que encontré siempre no sé tienen que volver a revisar otra vez porque en las fotos que traen se ven las dos como si fuera yeyuno en esas dos que han enseñado son yeyuno las otras dale a la que siga tenemos las células de panel que se encuentran en otros segmentos y son unas células serizadas que se encuentran en la mucosa del aspecto y esas las podemos encontrar que se permite entre las glándulas y el pie de la glándula y la glándula y la glándula de la glándula de la glándula de la glándula son glándula son glándulas glándula que se puede encontrar en las velocidades de la pared del esquino del agrado y tienen como principal función secrital diferentes de encima como sacarrosa amnistosa y estas células son especializadas en la producción de hormonas encima de la glándula dentro de las criptas podemos encontrar tres células que son las células de la opina y células de la es cripta eso no es una cripta eso está muy arriba para ser una cripta lo que están señalando son velocidades intestinales esas partes que no están enteras en la foto son las criptas más fuerte más fuerte que te bajas el volumen cada vez más bueno todo esto es una cripta que en esta imagen hasta acá abajo se puede observar las células de la y bueno también los que son acá son mucosas mucosas y su vida externa la mucosa tenemos este criterio que es simple sin esto son las pales formes y la mucosa y dentro de la carpa muscular de la mucosa vamos a circular interna y la interna dentro de la mucosa tenemos tejido cricolático glándula de la glándula glándula de la glándula que es bueno que estas glándulas son las únicas que se encuentra dentro del glándula y dentro de la muscular externa puede ser circular medio y la interna no sé dónde sacaste lo de medio en el estómago en el estómago se hay circular media pero en el intestino no están leyendo lo que están leyendo dale la que sí ahora les voy a hablar del polon que sus principales funciones son almacenar residuos extraer agua mantener el equilibrio de hidratación y absorber algunas vitaminas se divide anatómicamente en cuatro secciones que es ascendente transversio ascendente y subvoide esto no 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 influye históricamente lo único es que se va haciendo la capa circular se va siendo más gruesa conforme va avanzando presenta células de ocasión y células mucosas al igual que presenta el tracto digestivo la pared intestino gruesa se puede dividir en cuatro capas la mucosa la muscular y la cerosa la mucosa presenta que forman las células tubulares que son las citas de libro su plan mucosa tiene un cognitivo denso contiene vasos anillos de granja libre y algunos adiposos la muscular tiene una organización a la delgado en lugar de formar capas continuas la longitudinal externa se pone en forma de cintas llamadas cintillas o de cintas cólicas la capa circular interna es continua la es una capa muy pegada desde el periodo cognitivo aquí podemos observar la capa mucosa que también puede haber todos los cintos cintos o sea está un capilar ven 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 A ver, aquí están las pistas, la capa circulosa, la capa circulosa y la capa circulante. A ver, aquí están las pistas y aquí hay capilares con pez. Esos no son capilares, son pez. ¿De qué tamaño son los capilares? Ahí vienen unos capilares, ¿cuáles serían? Sí, quizá es la rayita verde. El recto, su principal función es recibir los materiales, las heces, la moncólica, el recto y el colon son similares, pero en el recto presentan las pistas más alargadas y menos abundantes, la capa muscular del recto es más gruesa y la cerosa desaparece y es reemplazada por una fendicia. El recto presenta columnas de mortales, son piezas abdominales de la mucosa, que se unen entre sí para formar válvulas anales que sirven para expulsar la columna de éstas, para sustituir la columna de éstas. Pues aquí se observa la muscular y mucosa, que es la capa mucosa interna, aquí están las pistas que se vengan a los abundantes, y aquí está la capa mucosa y aquí está la capa mucosa. Otra vez. Dijiste mal los nombres de todas las capas. La capa mucosa, se acaba hasta la muscular y es mucosa. Ah, sí, hasta ahí. Entonces, las pistas están dentro de la capa mucosa. Sí. Para todos. Entonces, dijimos que un tipo que está entre las pistas es el de la capa mucosa. Es la lámina propia de la capa mucosa. No es la capa mucosa. Pero las pistas no, pero las pistas son parte. Ah, sí, solamente son parte de la capa mucosa. El arlo, su función es, bueno, es un orificio que se encuentra al final del tubo detectivo, y es el cual donde se descubre la acción durante la deputación. Presenta una transición de criterio simple cilíndrico a plano certificado. Y en la capa mucosa van desapareciendo las pistas del IBE. Y aquí podemos observar el criterio simple cilíndrico a plano certificado. Y aquí está el de la capa mucosa. Lámina propia. Lámina. Bueno, yo les voy a hablar sobre el hígado. El hígado es considerado la lámula más grande en el cuerpo humano. Está situado en la cavidad abdominal, justo debajo del diapragma, en esta parte de acá. Todos los nutrientes que son absorbidos, el hígado los procesa y los almacena. Este está dividido en cuatro lóbulos, que serían el derecho, el izquierdo, el cuadrado y el caudado. Que estos mismos se dividen en más segmentos. Estas son partes del hígado. El lóbulillo es la estructura principal. Y ahorita les voy a hablar de ellas. Bueno, el lóbulo hepático tiene como estructura básica lo que son los hepatocitos, que forman placas y van formando toda esta zona de aquí. Todo esto es un lóbulo hepático. Y en su puro centro se encuentra la vena central, que son los sinusoides que corren de forma radial y convergen hacia el centro del lóbulillo, que es el hígado para formar la vena. Estás formado solo por células endoteliales, sostenidas por una cantidad descansa de fibras colagenosas. Estas zonas blancas que se ven, bueno, esto de aquí, son los capilares sinusoides, que son, que están rodeados por hepatocitos, que son estos de aquí. Están rodeados por los hepatocitos de forma que permean todo el hígado. Los capilares sinusoidales o sinusoides hepáticos están revestidos por dos tipos de células, las células endoteliales y las células del... Perfecto. Pues estos, estos redonditos que se ven aquí son los hepatocitos, estos chiquitos que se ven acá. Este son células poliédicas de uno o dos núcleos espéricos, que son estas pulitas súper chiquitas, que se ven. Presentan un citoplasma acidófilo con cuerpos vasófilos y son muy ricos por el órgano. Son estos microchiquitos que acá está en el núcleo y si se pueden dar cuenta se le ve como el núcleo. Aquí en el puro centro es el puntito más, más oscuro. Ya esta es una imáginica más grande para que se aprecie mejor. Esto de aquí son los capilares sinusoidales y acá pues se pueden ver los hepatocitos ya más circulares. Está señalando el hepatocito solamente el núcleo del hepatocito. Está señalando el hepatocito solamente el núcleo del hepatocito. Es que señalas casi igual cuando pasas el dedo. Es todo de aquí, es el núcleo y acá todo esto de acá. Lo que se ve más clarito ya sería el citoplasma que ya es la célula completa. Sí, a veces no se alcanza a distinguir bien la forma de la célula porque están muy pegadas y entre ellas se empujan y a veces desaparecen, pero ahí está. Las células de Cooper necesitan una tensión especial. Cuando el animal está vivo, se le inyecta carmín para que estos triangulitos aquí chiquititos se pinten para ya después hacer el corte y teñirlos con hematooxidinocina para que le den el contraste y se puedan apreciar mejor. Bueno, si te dan cuenta, estos son los hepatocitos y aquí alrededor se encuentran esos microtriangulitos rojos que se ven. Son las células de Cooper que son macrófagos muy resistentes. Entonces, y estas no forman, no están entrelazados con otras células vecinas. Siempre están, o sea, puede que estén juntas, cerca, pero jamás van a estar conectadas. Bueno, la triada es esta zona de aquí, todo este triángulo. No sé si vieron la anterior, en la del obulillo hepático, que donde está formado el obulillo, quedan como microcirculitos entre cada obulillo. Bueno, pues la triada es ese espacio que está aquí, contiene en su interior arterias hepáticas, que son de acá. ¿Qué parece una arteria de la foto? ¿Esa? No. Esta de acá, la que tiene cositas rojas. ¿Esa es una arteria? ¿Esa es una arteria? Sí. El borde es este de acá, ¿no? ¿Cuál es el conducto? ¿Cuál es la vena? Esa es la arteria. No, esa es la arteria. Sí, es la arteria. ¿Y la vena? La vena es más grande. ¿La vena corta es esta de acá? No. ¿Cuál tiene eritrocitos? No, pues, todo arriba. ¿La gran tona? Todo eso es una vena, sí. ¿Y el conducto biliar? Sería el conducto ese, ¿no? El que no es vena. ¿Qué tipo de epitelio tiene? El cilíndrico. ¿Cilíndrico qué? Simple. Si van una vena, una arteria y un conducto con epitelio cilíndrico simple en los extremos de un lóbulo hepático, en un porte de hígado, eso es una triada, pero tienen que estar los tres así de cerquita y pegaditos. Y cuando les he insistido en otros temas que de veras el curso es, entre comillas, acumulativo, no es mi culpa. Si no saben identificar epitelio cilíndrico simple, venas y arterias, pues no pueden identificar triadios. No, esa no es una vena. No, 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 esta es la conducto biliar. Esta es la arteria hepática y también la vena es suelta. O sea, todo el cuerpo suelta. Y a punto se hace la triada. Ya, acá se ve más grande la célula super, que son estas rojas que se ven aquí, que se dan cuenta, puede que estén juntas, pero jamás van a estar interconectadas una con la otra. Y allá se ve la triada ya más grande, acá se dan cuenta esto de que es la orilla de los glóbulos hepáticos y en el puro centro se encuentra lo que es la triada. Y bueno, ahorita también le toca, ya le toca el ritmo a la visita de la villana y como, no sé si se funcionó, pero es también es un órgano que se le llama el reno accesorio del tubo digestivo y se le denomina como accesorio, ya que no está directamente conectado con lo que es el tubo digestivo y ni siquiera con lo que es la cavidad local. Y está aparte anatómicamente hablando de lo que es el tubo digestivo. Eso funciona desde, básicamente, no se suma la la visita de lo que produce el hígado hasta que empieza a bajar por el intestino delgado. Y ahí va a ser, bueno, va a ser, o expulsar una parte del sofisis para que lo que sea, para que la comida se diga más y sea fácil de la extracción de las proteínas y otras moléculas que nos benefician el cuerpo. Gracias. 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 Y ya, encontraste con todos los órganos que hemos visto, esa no tiene ninguna capa submucosa. Sinceramente no encontré por qué no presenta esta capa, sin embargo sí presenta lo que es la capa, la capa mucosa, su detailed, su vitamina propia. y se pueden observar algunas que otras glándulas y venas, porque este órgano está no muy vascularizado, sin embargo sí tiene algunas porciones que le pueden vascularizar. Su tecido conjuntivo es usted, lo que se le puede eliminar con el capa mucosa. ¿Qué secretan las glándulas? ¿Qué secretan las glándulas? No, parece que decimos que les ayuda a la rinza. No, no son glándulas. Estos huequitos que están abajo no son glándulas. ¿Qué secretan las glándulas? ¿Qué secretan las glándulas? ¿Qué secretan las glándulas? Aquí se le puede observar mejor sus tipos de itapos que presentan como les dije no tiene una mucosa y sinceramente desconozco de por qué carece de ésta. Sin embargo, su cuerpo mucosa se le puede ver que es ya conectivo y laxo, pero en algunos libros nos dicen que dependiendo de la zona de combustible, a veces puede ser de ese. Su epitelio es cilíndrico, algunos le denominan como cero destratificado, otros le pueden decir que es simple, igual, que es dependiendo de la zona en la que se le encuentre, sin embargo siempre va a ser cilíndrico, no va a ser tan sin nada, puramente cilíndrico, la muscular se representa por tejido muscular griso y la pernicia es tejido, tejido muscular. Músculo en la atleticia. 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 Las asinares. Vemos células entre asinares que están en el centro del asino pancrático. Entre los asinos se encuentran los constructos intercalares. Los intercalares son listos, ya siendo esta parte, intercalares, y esta parte de la interglobulina ya. Y en algunos casos podemos ver que dentro del citoplasma de estas células se ven unos pequeños gránulos que se reunían con los hemógenos. La forma de la célula es más ancha de su base, es un poco más cercana de la zona fical, y el núcleo está en la zona fical. Y creo que ya es la última. Y eso sería todo por esta parte.